Truco Ay Dios Un sabio que estaba oyendo de los sabios del Perú Le digo no llevas truco, deja ese truco que tienes tú Oye que no llamoza, dime Quique Ay, acabele Truco, tú que tienes truco, ayer le digo a su tía Se me acabó la energía pa' levantar el matruco Ay Dios Alalala, alalala, alalala Un sabio que estaba oyendo de los sabios del Perú Le digo oye manduco, quita ese truco que tienes tú Truco, tú, truco, tú, truco, tú Suelta el matruco que eres 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 tú Suuenta el matruco que eres tú Suelta ese truco, matruco Suelta el matruco, con ese vivas que tienes caballero Ya yo no aguanto tu truco El alma truco que eres Con ese truco que tiene caballero Tú no quedas ni un cuncú El alma truco que eres Tu cuncú, tu cuncú Míralo que tu cuncú El alma truco que eres Este es la clase de verme Este es la espada de la luz El alma truco que eres Yo te lo digo, mi truco Conmigo no vas tu truco El alma truco que eres Oye, esto es rollo de maestro Ya aquí tengo Tu cuncú, tu cuncú, tu cuncú Mi conquista mayor Oye, Diego Y es que me hierve la sangría, brother Suéltase el truco, mandruco Suéltase el truco, mandruco Suéltase el truco que eres Suéltase el truco, mandruco El alma truco que eres El alma truco que eres Tu cuncú, du cuncú, du cuncú ¡Suelta! ¡Suelta, suelta, suelta, suelta! ¡Oye! ¡Apea, agua, apea! ¡Suelta, suelta, 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 suelta! ¡Para que yo sea el duque! Suelta al matropo Suelta a los caballeros que yo no aguante tu turu Suelta al matropo Manduco no me responde Suelta al matropo Suéltalo, 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 suéltalo Suelta al matropo Suéltese el truco, matruco Que tú la vueltas el truco Suelta al matropo Oye, tú tienes que ver que chino Con la zona desahoga Manduco, manduco Ay, ándale, ándale Ay, ándale el truco, matruco Gracias mi gente, gracias Gracias Me hizo este numerito hace como Llamocita, como 30 años ya Más o menos Y vamos a recordarlo Y se lo vamos a dedicar a todas estas mujeres que están aquí Eso es el tiempo de Son Montuno Con Quinto Mayor para todos ustedes Pasa mi gente por la clave Soy un mendigo de amor Y ando buscando un cariño Que me haga olvidar las penas Que dentro llevo contigo Para tu pasado vivo yo Triste y me sigo de amor Que me cure las heridas Esa mujer me negó Y me borre para siempre Haré el recuerdo de su amor Para tu pasado vivo yo Triste y me sigo de amor Ese amor que ha convertido No evita mi vida en cantos Pasión loca que a mi vida Le hace tanto, tanto da Para tu pasado vivo yo Triste y me sigo de amor Muchas veces me pregunto Y la razón no la sé Cómo fue que quise tanto A una mujer me acabaré Para tu pasado vivo yo Triste y me sigo de amor Aunque muchas van allí Y tienen el alma buena Que por culpa de un pasado A la perdición se entrega Cómo fue que quise tanto vivo yo Triste y me sigo de amor Pero en el fondo de su alma Sienten verdadero amor Y entonces por qué no amarlas Tan bien como manda Dios Por culpa de un pasado vivo yo Triste y me sigo de amor Otras van allí por vicios Y tienen el alma cruel Besan, mienten y te engañan Como la que quise ayer ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Todo se encuentra Ahí se debe de dejar Pero yo no hice caso Para mi fatalidad Para tu pasado vivo yo Triste y me sigo de amor ¡Moya, moya, moya! ¡Ya me voy! ¡Ay, papá! ¡Ay! Música Luchado y sin amor, vivo yo Por culpa de esa mujer, vivo yo Risionero del amor, vivo yo Por culpa de esa mujer, vivo yo Como un mendigo de amor, vivo yo Esa mujer que yo quiero y que quiero tanto y tanto Música Muchísimas gracias, bueno, vamos a gozar Música ¿Qué pasa con la clave mi gente? Música Oye, me das un rinconcito Música Este ritmo tan sabroso, no tiene comparación Cuando lo tocan quinto mayor, yo me voy para el rincon Música Para bailar, para cuarachar Música Ve, 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 ve Música Mira que rico vacío Música Bailando ese rico son Esto yo te lo aseguro Que tiene sabor cubano Y gozarás, te lo juro Música Para bailar, para cuarachar Música Ve, 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 ve Música Mira que rico vacío Música Para que goce mi chica Música Música Aprieta, viene el rincon, aprieta Aprieta mi pollo ya Aprieta, viene el rincon, aprieta Cosa rica, ven a bailar Aprieta, viene el rincon, aprieta Vení, 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 vení Aprieta, viene el rincon, aprieta Yo te invito a guanachar Ay, pero que rincon, aprieta Música Viene el rincon, aprieta Aprieta, viene el rincon, aprieta Viene el rincon, aprieta Aprieta, 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 aprieta, en el rinco Aprieta, en el rinco, 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 aprieta Vamos para allá 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 ¡Histeria! ¿Qué pasa mi gente con el Cade? ¡Que no pare, que no pare! ¿Qué pasa mi gente con el Cade? 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 ¡Ondoa! Perdónala. ¡Perdónala! ¡Perdónala! Que ella no sabe lo que es querer. ¡Sí, Señor! Oye, esa no me perdonará, ay, perdonará 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 Señores y señores, tengo el gusto de presentarle Al dueño de las blancas y las negras En el piano, Pablo Garajal La clave, la clave Salza, sal, sal, salsa Sal, 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 sal. Salsa, sal, 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 sal Salsa, sal, 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 sal Salsa, sal, 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 sal Pobre, pobrecita de tu amada Ay, perdónala Salomé lleva la suerte tu voz Ay, perdónala Perdónala, perdónala, perdónala Salomé Ay, perdónala Para que ella no te deje de querer Ay, perdónala Ay, perdónala Estamos recordando la Salsa de los 60, los 70, son conturos La gente que quiere volver a escuchar este ritmo Ok, es un conjunto, no tiene timbal, tiene conga, bongón Tren, flauta, trompeta, trombone Nos fuimos a Puerto Rico, fuimos a Nueva York Pero espérate Y tiene cuatro muñecones acá adelante Sí, 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 claro que sí Pero estoy viendo aquí una amiga cubana ¿Cómo? ¿Dónde está? Allá está ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y no se puede ir sin montarse con Quinto Mayor Raquel Sosaya, un aplauso ¡Pero aplauso fuerte! ¡Un aplauso fuerte! ¡Un aplauso fuerte! Raquel, ¿dónde está? ¡Hombre! Yo para acá, Raquel Vamos a gozar, vamos a gozar ¡Oye, qué sabroso! Un tema cubano Vamos a hacer un tema cubano Para recibir a Raquel ¡Pero que se sienta ese aplauso! ¡Venga ese aplauso respetable! ¡Ay! Ahí, ahí, ahí Tremendo, tremendo al campo Una gran representación cubana ¡Ella es cubana! ¡Ella es cubana! ¡Ponor que nos hace! ¡Hay gente de Cuba aquí! ¡Hay gente de Colombia! ¡Ella está la gente de Colombia! ¡Colombia! ¡Ánimo, ánimo! ¡Otro aplauso, caramba! ¡Feliz, feliz de estar aquí con una gran estrella de Cuba! Raquel Sosaya que va a compartir con nosotros un tema cubano Se llama Son para un sonero ¡Dieguito! 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 ¡Discúlpame! Buenas noches Yo no quería pasar la oportunidad para agradecerte A ti, especialmente a todos los muchachos Talentosísimos músicos colombianos que están en esta gran orquesta ¡Quinto mayor, señores! ¡El fuerte aplauso! ¡Fortísimo! Para esa gran compañía Gente muy linda, muy grande Codiscos, muchas gracias Para todos ustedes, para los grandes amigos que están esta noche celebrando Grandes salseros, salsómanos ¡La alegría! ¡Guantanamera! ¡Guajira, Guantanamera! ¡Guantanamera! ¡Guajira, Guantanamera! ¡Ahí nada más! ¡Sabor de mi tierra, querida! ¡Ahí le va! ¡Vamos! ¡Bajora! ¡Bajora! Yo soy sonera y no lo niego Le canto al trabajo y al amor Le canto al trabajador Y hace posible mi canto Yo ya es libre sin quebranto Lleno de dicha y amor Yo soy sonera y no lo niego Le canto al trabajo y al amor Le canto al trabajador Y hace posible mi canto Yo ya es libre sin quebranto Lleno de dicha y amor Sonero soy y a lo que Yo lo niego De la tierra de Junín Ven y moré Donde enseño con su pres al mundo entero Demostro que nuestro son cubano es Sonera soy y a lo que yo lo niego De la tierra de Junín De mi moré Donde enseño con su pres al mundo entero Te mostro que nuestro son cubano es Dame esa mano mi hermano y canta con su pres al mundo entero Sonera de Julín Sonera soy y a lo que yo lo siento Sonera soy un apóriente Sonera soy ежera soy y a lo que yo Y no te canto mi sentimiento Sonera soy y no te miento Y no te canto mi sentimiento Sonera soy y no te miento Y cuando te canto mi sentimiento Oye, de Cuba te traigo un plato Para todos los soneros de la tierra del encanto Ay, Cuba, cuando te quiero Sonera soy y no te miento Y no te canto mi sentimiento Cuando te canto mi sentimiento Con representación Mi respeto me guardo por este gran rumbo Sonera soy Y no te miento Y no te miento nunca No te canto mi sentimiento De corazón, de corazón De corazón, de corazón ¡Sopla! 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 ¡Solena sol! ¡Y no se pierde! ¡No tend tear! Mi sentimiento 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 Hoy el maestro Adalberto Álvarez Se inspiró Con esta maravilla Y Raquel Hoy te lo cantó De corazón De corazón Mi noche Mi sentimiento Mi sentimiento Con esta maravilla Aplausos Palo de mambo Que no me toque mi palo de mambo Palo de mambo Que no me toque mi palo de mambo Ay, mira qué lindo Magotero Y qué sabrositos Son sus mangos Y no me lo pides más Porque no puedes matar Lo tengo de muy pequeñito No le pase nada a mi palito Y si me tumba mi palo de mambo Me voy a morir Y no me lo pides más ¿Qué? Lo tengo de muy pequeñito No le pase nada a mi palito Y si me tumba mi palo de mambo Me voy a morir Palo de mambo Palo Palo de mambo Que no me toque mi palo Palo de mambo Que yo lo quiero muchísimo Palo de mambo Naraba de mambo Hay, 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 hay ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Palo de mano Palo de mano Bendito pobre palito Palo de mano Quiero ver tuve mi palito ¡Vamos! Vamos a tocar un tema de mucha concentración El que sufra del corazón Que se salga Eso dijo Luis Bravo ahí Pitándole ahí para arriba Juan Adelo Mayor ¿Y quién eres? Mira ¡Dibuja librero! ¡Dibuja librero! ¡Dibuja librero! ¡Dibuja librero! Con el paisal no se meta nadie ¡Dibuja librero! Con el paisal Que no se meta nadie ¡Dibuja librero! Con el paisal Que no se meta nadie ¡Dibuja librero! Con el paisal No se meta nadie ¡Dibuja librero! Con el paisal Con el paisal No se meta nadie ¡Dibuja librero! Con el paisal Que no se meta nadie ¡Dibuja librero! Con el paisal No se meta nadie ¡Dibuja librero! Con el paisal Con el paisal No se meta nadie ¡Dibuja librero! Si señor Le canto corremos hijos Ay como no Y yo quiero que a sus hijos Si señor Nunca le falten Con el paisa No se meta nadie, no Con el paisa Que no se meta nadie, no Con el paisa No se meta nadie, no Con el paisa Que no se meta con mi paisa Te quiero más que mi vida Si señor Más que mi vida te quiero Ay como no Ay mamacita te quiero más que mi vida Si señor Más que mi vida te quiero Ay como no Pero más quiero al paisa Si señor Sin el paisa Yo me muero Con el paisa No se meta nadie, no Con el paisa Que no se meta nadie, no, no, no Con el paisa No se meta nadie, no Con el paisa No se meta nadie, no Con el paisa No se meta nadie, no Al paisa No se meta nadie, no Se meta nadie, no Te meta nadie, no Te meta nadie Te meta nadie Te meta nadie ¡Aplausos muertos para CETENETRES! ¡Aplausos! ¡Aplausos muertos para CETENETRES! ¡Eh, eh, marrera! ¡Ay, Faisalizante, en tu vera! ¡Faisalizante! ¡No me lo pasará, caballero! ¡Te pongo a tu banca! ¡Faisalizante! ¡Yo quiero cuando me muera! ¡Faisalizante! ¡Que me entierren en Faisal! ¡Faisalizante! ¡Y a la mañana siguiente! ¡Faisalizante! ¡Me saquen a tu banca! ¡Faisalizante! ¡Faisalizante! ¡Faisalizante, en tu vera! ¡Faisalizante! ¡Que una ruta salvosa te pongo a tu banca en mano! ¡Faisalizante! Cuando salgo, salgo, salgo Faisa, paisa, paisa, paisa Que ahora no pasa no se rompe, pero bueno vamos con Quinto Mario de losa Faisa, paisa, 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 paisa Yo quiero cuando me muera Que me sirva acá una besa Que me toque el soco en tu voz Y lo quita en la cabeza Faisa, paisa, 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 paisa Faisa, paisa, paisa, paisa Faisa, paisa, 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 paisa Faisa, paisa, 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 paisa Sabroso que vivo, paisa Pero que hay seria fuerte Es la cosa ¿Quién dijo miedo? Ay cuidado Y donde esta esa clave? Y seguimos recordando el sonero Dios mio Ay esto es un temita bien sabroso Personero mayor Eso te sirve para entrar Diego Ustedes van a abarcar el tema ahora mira con esa clave Más aguantadito ahí Pa, 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 pa Hay que cantar la revolución Vasuguita para San Serenly San Serení me dijo que a mí me iba a regalar una guarachita Que preparara la festividad que me iba a invitar a la Santa Rubita Que me aprendiera bien el sanzoneo que nunca le pierda el compadre El rey era un santo bococero y San Juan yo le acompañara San Serení me dijo el sanzoneo y sanzonara San Serení me dijo el sanzonero San Serení me dijo el sanzonero Que lo que pasa que siento alejo San Serení me dijo el sanzonero El leo canta y mael Rivera caballero San Serení me dijo el sanzonero Quien dice el rico quito mayor le pega el sanzonero San Serení me dijo el sanzonero San Serení me dijo el sanzonero San Serení me dijo el sanzonero La rumba buena mira yo la traigo para ti San Serení me dijo el sanzonero Voy a salsareli 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 Lo que pasa es que siento un alejo Salsareli tanto tantorero Dile, dile, dile que te pasa que no te ves Salsareli tanto tantorero Sal Sereli, Sal Sereli, Sal Sereli. Juntito mayor en su conjunto, bueno. Sal Sereli, San Sereli. Yo soy Ceregui con tu son sonero Tenita con la ruma sabrosa, mira, yo me quedo Yo soy Ceregui con tu son sonero Ay, que yo quiero que suene el cuero Yo soy Ceregui con tu son sonero Se me encanta Repita ese tapo, Dieguito Dieguito, dale la cota No me cuero, Dieguito, no me cuero El sonero del cuero Dieguito, dale Una historia para Dieguito Sabrazo Sal, 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 sal Histeria para Diego de nuevo Sal, 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 sal ¡Fuerza, hija! 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 ¡Ahí! ¡Lo que rayo es abono! Vamos a ir contigo, mi vida quiero tenerte Y cuando tú pasas por mi lado mamá, tú me turbas la mente Vamos a ir contigo, mi vida quiero tenerte Y es que negra yo contigo, pues soy algo diferente Vamos a ir contigo, mi vida quiero tenerte Y eso te está linda, copla mi amor, tú mi vida siempre en mi mente Vamos a ir contigo, mi vida quiero tenerte Y lo que traigo es abono Vamos a ir contigo, mi vida quiero tenerte En mis tiempos de tristeza, tú me haces muy feliz Vamos a ir contigo, mi vida quiero tenerte Va a gozar contigo, na' más Va a gozar contigo, na' más Quédeme a mí Va a gozar contigo, mi vida quiero tenerte Y se fue Por esa bonita boca Claro que sí Ya no, vamos Hasta aquí no trajo el cielo, mi vida Otra, otra, otra Pero no se oye, no se oye Maestro Vamos a ir contigo, mi vidaできる Yenguele María, yenguele 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 Tenguele María, tenguele 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 María, tenguele Tenguele María, tenguele Tenguele María, tenguele Tenguele María, tenguele Y yo te dije que viniera a Guadalajara Y yo te dije que viniera a Guadalajara Y yo te dije que viniera a Guadalajara Que me quita la goza de juguet Y yo te dije que viniera a Guadalajara Que me quita la goza de juguet Oye, Mori Jiménez, con cilantro, con Juana Que viniera para allá 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 Y yo no diría que viniera para allá Muchísimas gracias de esa manera Con tu pensamiento en mí Y harás que en este momento Mi fuerza de pensamiento Que pensan bien sobre ti ¡Sabrasta! ¡Ajita! ¡Oye, una histeria! ¡Qué chévere, qué chévere! ¡Eh! ¡Qué chévere, qué chévere! ¡Eh! ¡Qué chévere, qué chévere! ¡Eh! 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 Gracias por ver el video. 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 Báile usted, baile usted, baile usted, baile usted, baile usted.